Hola, hola, sean bienvenidas y bienvenidos a Muy Fácil DIY. En este video vamos a aprender cómo hacer un bralette súper fácil. Lo primero que vamos a hacer es tomar medidas de nuestro busto a lo largo y a lo ancho, ¿ok? También vamos a tomar medidas de nuestro talle, es decir, toda la circunferencia de abajo de nuestro busto. Lo que vamos a hacer una vez que ya tengamos las medidas es agregarle un centímetro. Por ejemplo, si nos salió 20, más 1, 21, 23 más 1, 24. Vamos a recortar un cuadrado de papel o de cartón. Bueno, yo le recomiendo papel porque vamos a hacer dobleces y le vamos a agregar un centímetro. Entonces puede quedarte un cuadrado, puede quedarte un rectángulo con tus medidas. Una vez que ya tienes tu rectángulo o cuadrado con tus medidas, lo primero que vamos a hacer es doblarlo por la mitad, ¿ok? Aquí yo te voy a estar marcando los dobleces con un plumón, pero no es necesario que tú lo marques. Tú te vas a guiar solamente con las marcas de los dobleces. Ahora lo vamos a volver a doblar a la mitad, pero hacia el otro sentido. Entonces nos va a quedar como una... nos va a quedar cruzado, ¿ok? Y nos van a quedar dos marcas de doblez y va a quedar como una ventana. Lo marcas lo más que puedas para que vayan quedando las rayitas de los dobleces. Aquí, como te digo, te lo marqué con plumón. No es necesario que tú lo marques. Yo lo estoy marcando para que tú veas dónde están los dobleces y sea más fácil. Pero no es necesario que los dibujes. Lo siguiente que vamos a hacer es con el papel doblado por la mitad, vamos a doblar un centímetro por todo el borde. Lo vamos a remarcar muy bien. Aproximadamente un centímetro. Yo casi siempre utilizo el ancho de mi dedo. Y te va a quedar ese doblez que yo te estoy marcando con plumón. Eso simplemente es un doblez. No tienes que hacer las rayitas. Ahora vamos a marcar una diagonal de donde está el doblez que acabamos de hacer a la esquinita del papel. Y se va a formar, así como ves, un triángulo. Después vamos a doblar otra vez ese papel por la mitad. Y luego vamos a doblar otro centímetro. Lo puedes ir haciendo al mismo tiempo que yo para que no te pierdas. Aquí doblamos la mitad y luego un centímetro más. Se van a marcar tres dobleces o tres rayitas. El doblez que nos interesa es ese que te estoy indicando y que está marcado con el plumón. Y ahí voy a hacer un puntito justo donde tengo el otro doblez. Y ese puntito me va a servir de guía para hacer la curvatura de la copa del bralete. Aquí estoy usando una regla curva francesa. Si tú tienes una regla curva más grande es mejor. Si no tienes regla curva puedes utilizar un plato o hacer la redondez a mano. Ok, así más o menos es como te va a quedar. Y yo lo estoy terminando en donde estaba el otro doblez. Todas esas rayitas punteadas, acuérdate que son los dobleces. No es necesario que las marques. En la parte de abajo vamos a doblar otra vez más o menos un centímetro. Yo como te digo uso el ancho de mi dedo. Más o menos calculo a ojo el centímetro. Y así es como nos va a quedar el doblez que ahí te estoy marcando. Y ahora con la regla vamos a marcar otra vez a esos puntos que te estoy indicando. A la esquinita. A la esquinita digamos del triángulo y el doblez. Y a la esquinita de la hoja. Entonces nos va a quedar como inclinadito. Nos va a quedar una diagonal. Las rayas que te estoy mostrando que no son punteadas Ese es nuestro patrón. Por ahí es por donde vamos a recortar. Ahora hasta la marca de donde está el doblez. Y el borde de la hoja. Vamos a hacer una diagonal. Hasta el siguiente doblez. Así como lo estoy haciendo aquí. Va de ese doblez hasta el borde de la hoja. En el doblez de la mitad. Si tú lo vas haciendo al mismo tiempo que yo. No es tan complicado. Ahora aquí lo que estoy haciendo es marcar. Todo lo que va a ser el patrón. Esta es una de las mitades de la copa. Voy a alejar un poquito la cámara. Para que se alcance a apreciar bien. Ahí está. Tiene forma como de vela. Como de esas botes de vela. Y lo voy a remarcar una vez más. Para que veas. Qué es lo que vamos a recortar. O cómo se está formando la copa. La verdad es que está súper fácil. Si va siguiendo los dobleces. Es muchísimo más fácil. Aquí lo voy a remarcar a mano. No voy a usar la regla curva. A lo mejor no queda tan perfecto. Pero la verdad es para que se pueda ver. Bien en el video. Y te estoy marcando lo que vamos a recortar. Ahora aquí hay dos formas de terminar. La punta digamos del bralete. O el vértice del bralete. Que es lo puedes terminar en punta. Delgadita. Así como lo estoy marcando ahorita. O en una punta más recta. Eso ya depende de ti. De como quieras que se vea la forma. Si quieres que se vea como que más en puntiagudito. O que se vea más recto para poner los tirantes. Eso depende de como quieras hacer tu bralete. Aquí te estoy mostrando cómo te debe de quedar a ti. Si no hubieras marcado los dobleces. Así es como te debe de quedar. Como ves ahí se ven un poquito los dobleces. Y ahora lo que voy a hacer es recortar esa figura. Como ves ahí le hice la terminación en pico. Y acá hice la terminación un poco más chata. Digamos. Lo puedes hacer como tú quieras. Pero como yo ya tenía el otro. Pues este lo voy a hacer más picudito. Lo vamos a recortar así doblado. Para que nos queden dos partes iguales. Dos partes simétricas. Y también cortamos la diagonal que hicimos por dentro. Lo vamos a abrir y nos va a quedar más o menos así. Y lo vamos a separar. Como ves hacer el molde estuvo súper fácil. Son puros dobleces. Y ya te queda más o menos la forma de la copa. Esta es una forma de copa simétrica. Pero digamos que si tú la quieres hacer un poco más escotada. También la puedes cambiar. Depende de cómo quieras tú. Mira voy a alejar un poco la cámara para que veas. Supongamos. Que. Ok. Esta es una copa. Y luego está el centro de tu busto. Y luego va otra copa. En la parte que va hacia el frente. Digamos que es de. Del medio busto. Puedes hacer una curva de un centímetro. Y así te queda un poquito más escotado. Tu bralette. Pero eso ya depende de lo que quieras tú. Si no. Esta copa. La verdad es que queda. Súper bien. Y ya también. El busto. Le da un poquito más de forma. Pero si quieres que. Este más escotado. Así es como lo tienes que recortar. Recortar. Bueno. Ya tenemos ahí la copa. Y vamos a recortar. Nuestra tela. Que puede ser encaje. Y un forro. Yo le voy a poner un forro. Si no quieres ponerle forro. Pues no se lo pones. Vamos a encontrar las dos caras. Derechas. De la tela. Y la vamos a coser. No tiene. La verdad. Ninguna ciencia. Ahí ya estaría la copa. Ahora. Lo que voy a hacer. Es ponerle un bies color negro. Alrededor. De toda la copa. Esto es para darle un poquito. Más de firmeza. A la tela. Pero. Si tú la quieres dejar así. La puedes dejar. También le estoy poniendo el bies negro. Porque yo solamente conseguí. Elástico negro. Si hubiera conseguido elástico rosa. Pues probablemente no le hubiera puesto el bies. Pero como te digo. Eso ya es a tu gusto. Yo lo estoy haciendo a mano. Así es como queda. Ya con las copas completamente recortadas y cocidas. Ahora. Con nuestra medida de nuestro talle. Vamos a poner una tela. Suavecita. O un elástico. Si estás usando un elástico. Te recomiendo que te lo midas directamente en el talle. Y lo estires un poquito. Hasta donde tú quieras que te apriete. Entonces ya lo vas a recortar. Con tus medidas. Aquí ya lo cosí. Y lo cosí. Porque no va a tener ninguna. No va a tener ningún broche. Simplemente me lo voy a poner así. Sin broche ni nada. Porque el elástico estira. Y ya lo ajusté. A mi medida. Ahora lo único que voy a hacer. Es. Integrar las copas. Al elástico. Van a quedar un poco fruncidas. Porque ese elástico. Debe de ir estirado. A la hora de coserlo. Va a quedar un poquito fruncido. Así como lo estás viendo. Aquí. Como ves. Tiene un sobrante. Debajo. Y por la parte de atrás. Se ve. Un poco fruncido. Lo que voy a hacer. Es ponerle un bies. Ahí. Para que no me cale. A la hora de ponérmelo. Y también. Para que no se vea tan feo. Este es el mismo bies. Que le puse. A las orillas. De las copas. Y se lo voy a poner. Todo por dentro. Lo puedes hacer a mano. O en máquina. Como siempre. En máquina. Es muchísimo más preciso. Y más rápido. Pero si no tienes máquina. También lo puedes hacer. A mano. O sea. Que eso no te detenga. De hacer el bralete. Que tú quieres. Ahora. Le voy a poner los tirantes. Y lo que voy a hacer. Es ponerme. El bralete. Y luego. Con el bralete puesto. Voy a calcular. Cuanto elástico. Necesito. Ok. Y eso es para que me salga. Exactamente. La medida que necesito. Y luego ya lo voy a recortar. Y recortamos. Dos. De la misma medida. Por último. Nada más lo voy a coser. Y ya mira. Así es como queda. La verdad es que queda. Súper padre. También lo puedes juntar. Si tú quieres. Puedes juntar las copas. Como para que te junte ahí también. O puedes dejarlo tal cual. La verdad es que estuvo. Súper fácil de hacer. Y si te ha gustado este video. No te olvides de dar me gusta. Suscríbete. Si es que aún. No estás suscrita. Activa la campanita. Para que no te pierdas. Ninguno de los nuevos videos. Comparte este video. Con alguien. Que sabes. Que le puede gustar. Muchísimas gracias. Por la reproducción. De este video. Recuerda que te quiero mucho. Y nos vemos. En el próximo video. Bye. Bye. Bye.